Trenpaís le presenta ahora la información destacada. Titulares. Oposición dividida. Carlos Mesa no cree en las mega coaliciones, por lo que descarta la conformación de un bloque único contra el MAS. Defensa del 21F, cívicos, plataformas ciudadanas, CONADE y partidos políticos se reúnen este viernes en Santa Cruz. Llegan con posiciones divididas. Dinero, cuentas personales. La dirigencia de los choferes volvió a ser citada este jueves. Ismael Fernández declaró en calidad de sindicado. Menores atracadores. Una menor de 13 años y otro de 15 asaltaron con un arma blanca a un hombre de la tercera edad. Ambos fueron aprendidos. Basura de la Paz. La alcaldía confirma que son cuatro los lugares que se analizan para un nuevo relleno. No se dirán los lugares para evitar problemas. Problemas en Sopocachi. Las casas que están frente al deslizamiento tienen grietas. Los vecinos piden a la alcaldía analizar un posible riesgo. Prostitución clandestina. El comercio sexual de El Alto crece hacia las sombras. Se incrementan los casos de VIH. Hay preocupación en autoridades. Falso militar. El DASI atrapó a un hombre que se hacía pasar por uniformado. Ofrecía cupos a postulantes. Hay víctimas múltiples. Panorama internacional. El gobierno de Colombia está preocupado por el crecimiento de ese éxodo de inmigrantes venezolanos que pasan la frontera cada día. Fútbol boliviano. El Tigre venció a Always Ready en el Siles y termina como subcampeón. Bolívar hoy juega contra Sport Boys en Santa Cruz. ¡Suscríbete al canal!